No te quiero en mi casa No me quieras en la tuya Cuando todo esto se acabe Nos juntamos en la casa Y nos juntamos y hacemos una bulla Y dice No te quiero en mi casa No me quieras en la tuya Cuando todo esto se acabe Nos juntamos y hacemos una bulla Si te digo que no vengas No es porque no quiera verte Te prometo que cuando esto acabe Nuestro abrazo será más fuerte No te quiero en mi casa No me quieras en la tuya Cuando todo esto se acabe Nos juntamos y hacemos una bulla Yo tengo fe y esperanza En cantar de nuevo un gol En darle un abrazo a mi vieja Y tomarme un roncito con limón No te quiero en la tuya No te quiero en mi casa No me quieras en la tuya Cuando todo esto se acabe Nos juntamos y hacemos una bulla Parcero Después te veo Quiero abrazarte muy fuerte Darle un beso a mi abuelo Y bailar toda la noche Y bailar toda la noche En las fiestas de mi pueblo No te quiero en mi casa No me quieras en la tuya Cuando todo esto se acabe Nos juntamos y hacemos una bulla Y cuando se abran las puertas De la casa y el corazón Voy a gritarle al de arriba Que me aprendí la lección Bendito No te quiero en mi casa No me quieras en la tuya Cuando todo esto se acabe Nos juntamos y hacemos una bulla John Jairo Pérez